¿Tienes un minuto? Estas son las noticias más importantes del día. Numerosas personas resultaron heridas en Gaza y en Jerusalén del Este cuando palestinos se manifestaron contra el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. Los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad israelitas dejaron al menos dos muertos en este viernes declarado Día de Furia. Ante esta situación, el secretario de Estado Rex Tillerson especificó que el traslado definitivo no se materializará de manera inmediata. Cientos de caballos de carrera salieron corriendo de las llamas cuando uno de los incendios forestales más importantes de California atravesó un centro de entrenamiento en el condado de San Diego. Sin embargo, no todos lo lograron. El presidente Donald Trump declaró este viernes el estado de emergencia en el estado. Y hoy se celebra el Día Nacional del Brownie. Se cree que estos bizcochos se crearon a final del siglo XIX y, desde entonces, hay varias teorías de quién inventó esta dulce merienda. Más información en univisionnoticias.com.